Aquí en Vic, donde es más difícil a veces defender la libertad y defender tu sentimiento de catalanidad y españolidad, queríamos hoy rendir ese homenaje. Pero también quería anunciarle algunas de las propuestas y medidas que vamos a llevar a cabo si gobernamos España en los próximos años. Creo que el trabajo que realizan policías y guardias civiles aquí merecen un complemento. Merecen un complemento y un reconocimiento. Reconocimiento es lo que estamos haciendo hoy aquí, pero también un complemento salarial. Porque hoy ser guardia civil y policía nacional en Cataluña es más difícil, lamentablemente, que serlo en otras partes de España. Y por eso vamos a proponer que la guardia civil y la policía nacional tengan un complemento salarial a aquellos que trabajen o estén destinados en Cataluña. Porque no se van a ir de aquí, van a seguir siendo parte de Cataluña. Porque la guardia civil y la policía nacional son parte de Cataluña y gracias a ellos hay más seguridad y más libertad en Cataluña. A una prueba me remito. ¿Quién ha detenido a los presuntos terroristas que planeaban atentados en Cataluña? ¿Lo ha hecho Torra? ¿Lo ha ordenado Buc? ¿Lo ha ordenado Torra a los monstruos de escuadra? No. Porque nunca detienen a nadie porque en función de su ideología juzgan o no si tienen que ser detenidos. En Cataluña se han cortado calles, se han cortado estaciones de tren, se han cortado autopistas y no ha habido detenciones. Eso sí, como se te ocurra poner el himno nacional en un hotel o como en este caso intentes meterte con ellos, te reprueban al líder de la oposición, detienen a quien ponen o ponen el himno de España y desde luego no detienen a los que cortan carreteras o alteran el orden público. Por eso, guardias civiles y policía, a partir del 10 de noviembre, si gobernamos este país, van a tener un plus por trabajar en Cataluña y defender las libertades. Si no fuera por ellos, hoy no estarían detenidos esas personas que intentaban atentar contra otros catalanes. No se nos olvide contra otros ciudadanos de Cataluña y contra instalaciones públicas como cuarteles de la Guardia Civil o edificios públicos.